Comerciantes del municipio de Arauca y Comunidad marcharon por las principales calles en rechazo por el asesinato del comerciante Henry Estupiñán. Este era don Henry Estupiñán, un comerciante araucano que el fin de semana fue asesinado por una persona de nacionalidad venezolana por hurtarle un televisor de su almacén. Una vecina de su negocio fue quien lo auxilió. Nosotros estábamos trabajando y en el momento el señor salió pidiendo auxilio y nosotros nos asustamos y yo salí y miré, yo, ay Dios mío, atracaron al vecino. Y salí corriendo porque el ladrón salió caminando normal, tranquilo, salió hasta la esquina. Cuando él salió a la esquina yo empecé a gritar que por favor que agarraran al ladrón, entonces todo el mundo decía ¿cuál? ¿cuál? Yo le decía a ese agarren, lo agarren, lo agarren y lo agarraron en la esquina. Yo me devolví, cuando miré al vecino estaba lleno de sangre, estaba ya casi que se desmayaba, entonces yo lo agarré y él se me desmayó en los brazos. Entonces yo empecé a pedir auxilio que por favor que una ambulancia y pues ahí se desmayó. Como pudimos lo metimos en un carro y lo mandamos para el hospital porque pues la verdad ni la policía ni la ambulancia llegó en ese momento. Los comerciantes realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad exigiendo más seguridad en la capital araucana. Es indignación total lo que está pasando en este pueblo, ya se colmó como dicen coloquialmente la tapa, ya primero nos amarraban, después nos escalabraban y ahora nos están esmatando, matando. Entonces nosotros estamos aquí apoyando a esta familia araucana por adorción como yo que llevo 42 años aquí trabajando, que sufre esta calamidad tan grande y que de aquí a mañana si no le ponen coto a eso va a seguir porque entre más días, más y más y más. Yo le hago un llamado al señor alcalde con todo el respeto que se merece, al comandante de la policía con todo el respeto que se merece, al señor gobernador con el mismo respeto que se merece, que le pongamos más atención a esto porque esto ya está desbordado. Ya Arauca ya no, yo no le veo una salida mediática a esta situación hasta que no. Según el comerciante araucano el incremento del pie de fuerza no es la solución inmediata a esta problemática social. El alcalde o el gobernador están hablando de pie de fuerza, que falta pie de fuerza, el pie de fuerza no sirve para esto, están hablando de cerrar la frontera, es una opinión mía particular, el cierre de frontera, pues se meten por clarineteros, se meten por los pechos, se meten por todo lado, el problema es de que los policías de Arauca no pasen por la avenida 20, esta avenida que estamos aquí, que pasen en las motos mandados, 4 y 5 motos mandados que se tienen que quitar y no atropellan, ese es el problema, el problema es que los carros de la policía pasan con aire acondicionado por todo el pueblo, sin bajarse a mirar qué le pasa al ciudadano, el común, queremos es una institución que nos garantice, que nos garantice, que nos garantice el bienestar social, el bienestar familiar y el bienestar comercial de Arauca. Los comerciantes se solidarizaron con la familia Estupiñán, realizando una marcha por las principales calles de la ciudad y con el cierre de sus negocios. Con todo respeto yo le digo al señor alcalde, por favor ayúdenos en este momento y felicito a las personas que estamos aquí y vamos a acompañar a esta familia, vamos a acompañar al comercio porque señor Pérez da tristeza lo que está pasando en Arauca. 42 años llevo aquí, forje una familia, forje unos negocios, pero nunca creí que llegáramos a tanto. Más pie de fuerza no es la solución, la solución es más patrullaje, más inteligencia, para mirar y detectar a los verdaderos ladrones que están haciéndole daño a Arauca, porque aquí hay gente que viene a trabajar, hay gente que viene a trabajar y hay que darles esa oportunidad, así como la dio Venezuela cuando nosotros fuimos a trabajar a Venezuela. El alcalde de Arauca y la comunidad le exigieron el cierre de la frontera con Venezuela al nuevo presidente de Colombia. El municipio de Arauca está atravesando una crisis por la gran cantidad de gente de Venezuela que está llegando a nuestro municipio y que se está quedando. Hoy en día el municipio de Arauca está al borde de una crisis en la cuestión de salud, en la cuestión educativa, en la cuestión del trabajo. Nosotros estamos trabajando, pero de verdad que la fuerza pública que tenemos no es suficiente. Se ha desbordado la gran cantidad de gente que viene hacia nuestro municipio y hacia nuestro departamento. Por eso le hago un llamado a nuestro próximo presidente, a nuestro presidente, el doctor Duque, para que mire la gran posibilidad que piden todos los araucanos del cierre de la frontera. Que no nos dejen solos, que Arauca también es Colombia. Que los araucanos no quieren que su municipio, su departamento, se les convierta en otro tomaco. Por eso queremos avisarle a nuestras autoridades nacionales que Arauca también es Colombia. Que no nos dejen solos, que no tenemos los recursos ni la fuerza pública para contener la gran cantidad de gente que nos llega todos los días hacia nuestro municipio. La marcha de los comerciantes finalizó en la plazoleta de la Alcaldía Municipal de Arauca donde varios comerciantes intervinieron.